Hola, bienvenidos a FACJAPAN. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre maravillas de la ingeniería y empresas que mantienen a la tercera economía más poderosa del mundo. Los automóviles son tal vez la máquina más común para los citadinos. Las vemos todos los días y se venden por millones cada día. La industria automotriz es un pilar para la economía japonesa. Actualmente es el tercer productor en todo el mundo, solamente por abajo de China y Estados Unidos. Y durante las décadas de los 80 y los 90 fue el número uno. El primer vehículo a motor japonés fue un autobús hecho con un motor a vapor en 1904. Tenía capacidad para 10 personas y increíbles 25 caballos de fuerza. Tres años después, a este mismo se le adaptaría un motor a gasolina. Durante la primera mitad del siglo XX, toda la industria japonesa fue bélica. Y para este propósito se crearon los Saibatsu. Un Saibatsu es un grupo financiero donde varios capitalistas sumaban sus recursos y los ponían a disposición del emperador con un solo propósito. Varios de estos fueron utilizados para fabricar todos los automóviles y autobuses que se necesitaban durante la guerra contra China y Estados Unidos. Uno de estos Saibatsu fue el Kaishinsha Jidoshia Koyo, el cual podríamos traducir como algo así... Una buena empresa que manufactura carros. Esta fue la primera en seguir el modelo de ensamblado en línea de Ford Motors. A su primer modelo vendido en 1914 lo llamó el DAT, el cual eran las iniciales de los dueños de la empresa. Den, Aoyama y Takeuchi. Actualmente a esta marca la conocemos como Datsuno, y a pesar de que lleva años desaparecida aquí en occidente, se sigue vendiendo en Rusia, India e Indonesia. En los años 30 aparecerían subsidiarias de esta empresa que actualmente son compañías de peso internacional, como Nissan, Mazda y Toyota. Igualmente, Mitsubishi ya fabricaba sus automóviles, pero en ese entonces su verdadero negocio estaba en los aviones de guerra. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la industria japonesa quedaría completamente destruida. Y no hablo solo de la automotriz, todo quedó en ruinas. Los causantes de esta destrucción serían los encargados en levantar al país. Claro, con sus intereses políticos y militares en ello. Los Estados Unidos pasarían las décadas de los 40 y 50 ayudando a Japón a crear una industria civil en miras de seguir los principios de la competencia. Con lo que nacerían más empresas que conocemos hoy en día, como Honda, Suzuki y Subaru. Los años 60 serían el primer boom de los automóviles japoneses. Nissan abriría su primera fábrica en los Estados Unidos y muy pronto las demás empresas lo seguirían. Para los años 70, Mitsubishi reabriría su fábrica de automóviles, con lo que se conformaría el mercado que tenemos actualmente. Estas primeras décadas no fueron sencillas para la industria japonesa. Sus autos no se vendían fuera del país, ya que la gente no confiaba en la industria japonesa. Esto cambió en los años 70, cuando Honda presentó su Honda Civic, el cual fue el primer modelo que incluía el motor CVCC. Este nuevo motor reducía las emisiones de los autos muchísimo, por lo que se ganó la confianza de todo el mundo. Esto posicionó a la industria japonesa a la cabeza de todos. Al mismo tiempo comenzarían a crearse competencias de automovilismo, con el fin de poner a prueba a los ingenieros para crear el automóvil más veloz y con mejor manejo, superando las distintas pruebas que había por todo el país. Como dije al principio, los años 80 fue el inicio de la época dorada de los autos japoneses, convirtiéndose en el productor número uno del mundo. Con este éxito aparecieron marcas de lujo, como Akura, Lexus e Infiniti, las cuales son de Honda, Toyota y Nissan correspondientemente. Debo confesarles que los carros realmente no son algo muy de mi afición, pero eso sí, cuando fui a Japón me quedé maravillado con los autos tan bonitos que vi. Es que es en serio, no tenía idea de qué modelos o marcas eran, pero sí llamaban mi atención. Al día de hoy, los carros siguen siendo el producto más exportado por Japón, traduciéndose en el 15% de su producto interno bruto, unos nada despreciables 103 mil millones de dólares al año. Por lo que estoy seguro que seguiremos viendo autos japoneses en todo el mundo por bastante tiempo. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Hechos Club Hechos Club Hechos Club Gracias.